Los maestros y maestras del Divino Corazón de Jesús Y con ello, señoras y señores, está culminando Y recibe el saludo del señor Presidente de la Comisión de Fiesta Don Juan Quintero Palomo, Director de la Banda Divino Corazón de Jesús Don Juan Quintero Palomo Acto seguido va a ingresar para el tercer agrupamiento Va a ingresar la Banda de la Institución Educativa Inmaculada Concepción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!